¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, señor. Este debe ser. Sí, este es. Pero vos sos un tarado. Lo que querés hacer es una boludez. ¿Cómo? ¿Me escuchás, Andrés Manuel? ¿Andrés Manuel? Me suena, me suena. No, seguro que marqué mal. Este debe de ser. ¿Fábrica de botargas y peluche para tableros del Pipos? ¡Por fin! Gracias, Dios mío. No, soy el Chucky. ¿Quién habla? Mi nombre es César Filio, soy comediante y locutor y quisiera un injerto de peluche ¿Cuánto cuesta? Pues ahora sí que depende porque venimos manejando lo que es el económico y el no económico Híjole, ¿y cuál es el más barato? No, pues ya de que no sabía decirme